Miren lo que son los resultados en la Villa 31, Barrio Padre Mujica. Bandera Argentina, primero Unidad Ciudadana con el 37% de los votos, segundo Cambiemos con el 22% de los votos, tercero Eco con el 11%. En la Escuela Padre Mujica, primero Unidad Ciudadana con el 35% de los votos, segundo Cambiemos con el 25%, tercero Lustó con el 13%. La verdad, ayer cuando estaba participando del escrutinio y le llegaban los resultados, la información de acá del barrio, la alegría que tenía la totalidad de la dirigencia de Unidad Ciudadana por los resultados de la Villa 31, bueno, la verdad que a todos los que tenemos algo que ver con el barrio, estaba Sofía González, otra de las militantes, histórica aquí del barrio, Aldana, todos los que tienen militancia territorial aquí en la Villa 31, estábamos tremendamente felices en el medio de lo que estaba pasando, que era mucho más importante para el país, pero para nosotros, en nuestra patria chica, que es la Villa 31, teníamos la inmensa felicidad, el inmenso orgullo de saber que estamos en un barrio que tiene mucha historia, que tiene mucha historia, y que hay mucha gente que respeta esa historia, y hay mucha militancia y hay mucho trabajo, pero también en otros barrios de la Ciudad de Buenos Aires hay mucha militancia y mucho trabajo, lo que no tienen es la historia de lucha que tiene la Villa 31, esa conciencia de clase que todavía tienen muchos de los vecinos de este barrio, anclados y fortalecidos en la historia del padre Mujica, en la historia de la resistencia. Y no hay plata que alcance para torcer los principios, la identidad en los vecinos de la Villa 31. Una vez más volvieron a ganar los sectores populares en la Villa 31, los que defienden los intereses de los sectores populares, los que miran el mundo desde el lugar en el cual están, con la cabeza que les corresponde, y no con la cabeza de los otros, con la cabeza del enemigo ni con los ojos del enemigo. Felicitaciones, felicitaciones, inmenso orgullo de estar trabajando acá, de tener el primer canal villero de la República Argentina, y que esté acá en la Villa 31. inmensa alegría, inmensa alegría, inmensa satisfacción de haber puesto el pequeño veranito de arena que hayamos podido poner acá desde Urbana TV, para tratar de entender lo que estaba pasando y acompañar este proceso de lucha. Y dice nada, estás haciendo aquí, Gracias por ver el video